Señoras y señores, darles la cordial bienvenida ya para dar punto de inicio nuestra festividad homenaje al santo patrón de este bonito por supuesto de este bonito caserío de Ajo Pampa gracias a todos ustedes, a todos los devotos por supuesto vamos a compartir gran fiesta patrón en honor a Señor de Mayo hoy, con celación de artistas hoy la presencia de instituciones musicales bienvenido entonces a cada uno de ustedes la gente cervecera, con las vuestras gracias a mil nuestros amigos residentes de la capital Lima que están con nosotros también para compartir ese día especial con cada uno de ustedes bienvenido entonces, vamos a ponernos cómodos vamos a abrigarnos para echar de combustible al cuerpo hay que echarle combustible al cuerpo para de una otra manera que compartimos gracias al mayordomo René Morales y Marisa Charqui gracias por hacer lo posible esta bonita festividad bienvenido entonces hoy vamos a tener la oportunidad de poder bailar con la banda centro musical Pampa Pata los pioneros de Hubert Jara Canacio y la banda Rebrote Musical hoy tenemos otra constelación de artistas para compartir en este día espectacular homenaje al santo patrón Señor de Mayo en nombre de sus dirigentes en nombre de toda la población en general y a darle la cordial y bienvenida buenas tardes, bienvenidas entonces vamos compartiéndonos mientras tanto gracias de un caucho, talento y Gis de nuestro gran amigo Josecito Aguilar Taza y el Rey gracias Brooklyn Gis gracias también a la gente ahorita de Huancayo Agos Concepción por estar ya con nosotros en este día muy especial ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está feliz que nada! ¡Y me desejito para un minuto más! ¡Mañana o pasado yo me voy de aquí! ¡Eso! ¡Ese tiene nada que se va! ¡Muchas veces! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Sin tramo final! ¡Los violeros! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ese pechito, ese pechito! ¡Juave ese cuerpo oxidado! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, arriba la señora que está veniendo así como dice el escenario! ¡Así! ¡Y esa abandecida! ¡Adiós, abracitos! ¡Que la verdad de las mujeres, a ver! ¡Adiós, abracitos! ¡Que la verdad de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, volve! ¡Gracias, volve! ¡Gracias, volve! ¡Gracias! Así, así, así Es la cintura Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias a la Junta Directiva Señor de los Milagros Para su presidente Alejandro Rojas Secretario Collas Para los vocales Cotín de Tava Y Chica Granados Para su tesorero Flavio Zafrano y toda la marcha de la Junta Directiva, Señor de los Milagros. Los ingredientes de San Manuel Rancho, los originales de Tomás Valdión. Y Mariel Ríma. Vamos a presentar, señoras y señores de las tardes, el escenario. Los que han seguido San Mateo, en la provincia de Boraxili. ¡Buenas tardes! ¡Viva para el punto derecho! ¡Emocioso! ¡Vamos a venir a los Santos Mateo! ¡A los bombas! ¡Pura jarada, pura jarada! ¡La alegría del pueblo! ¡Ovena del Santo Padrón! ¡Señor de Mayo! ¡A los Santos Mateo! ¡A los Santos Mateo! ¡Vamos a venir a los Santos Mateo! ¡A los Santos Mateo! ¡Aquí vamos a jugar! ¡Guaraz! ¡Guarrago con venida! ¡Guarrago con venida! ¡Vamos a hacer la guía de San Marteo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Guarrago con venida! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡¡Guarraаз a keinen della questa! ¡Vorra a Santaniaчно! ¡Vorra a Bárbara, Garagosan! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Rigo de la Conconca! René Corales, una señora Kalincha Chalkin. René Corales, una señora Kalincha Chalkin. René Corales, una señora Kalincha Chalkin. René Corales, una señora Kalincha Chalkin.